bien pues uno de los proyectos que está naciendo a raíz del impulso tecnológico que se pretende dar a nuestra ciudad es el living ceuta en qué consiste en bueno pues es algo que nos van a contar sus dos de sus responsables con al chavaldas y manolo jiménez hola buenas tardes como para que nos entendamos a mí ahora mismo me apetece por eso de participar practicar alguna actividad deportiva relacionada con la náutica y si no tengo contacto no tengo el teléfono etcétera a partir de ahora con living ceuta va a ser posible claro nosotros estamos ofreciendo ya no sólo a las empresas náuticas cualquier empresa que ofrezca eventos y actividades un espacio para publicarse y un espacio para publicar sus actividades de forma de que cualquier persona cuando entre en la plataforma en cuestión de segundos ya va a poder reservar el día ahora y las plazas que deseen bueno lo de las actividades náuticas lo decía como un ejemplo creo que también hay cuestiones relacionadas con el reciclaje con actividades de senderismo etcétera sí sí también había interés por la parte de la asociación ceuta sin plástico siempre también decían muchas veces que yo publican mucho en redes sociales y no les llegaba había gente que no se enteraba de cuando organizaban actividades y esperemos que les sirva a ellos también bueno para los primeros como decimos es el programador y yo partiendo de la base de que de informática entiendo nivel usuario como suele decir entiendo que el reto de un programador es hacer una buena aplicación pero que a la vez sea manejable y tanto para gente que tenga grandes conocimientos informáticas como bueno pues para los normalitos si efectivamente nosotros lo que queríamos era proporcionar al usuario pues pues es una experiencia de usuario fácil que sea una web fácil de utilizar que sea rápida y que en pocos clic pues pueda tener reservado pues su actividad competición deportiva o lo que lo que quiera esta persona esta aplicación donde puede descargarse cuando va a estar operativo para bueno realmente ahora mismo es una aplicación web cualquiera que entre el living ceuta punto es desde ahí puede puede directamente reservar en un futuro te hemos planteado de aquí a unos meses sacar una aplicación tanto en android como en ellos para que la gente lo tenga instalado en el móvil pero bueno de momento con con la aplicación web pues la gente accede en esa dirección en living ceuta punto es y desde ahí puede registrarse puede reservar cualquier actividad incluso realizar el pago ya no pasa el futuro es que es el presente inmediatísimo incluso empieza a ser ya parte del pasado bueno sí claro esto es digamos que es la evolución natural que tenemos que seguir y al final en todo hemos visto estuvimos en fitur y hemos visto que en todas las ciudades pues se están implementando plataformas muy parecidas no sólo relacionado con actividades deportivas sino también actividades culturales actividades de ocio en otros sitios tienen pues todos los monumentos los tienen geolocalizados etcétera y todo eso serán cosas que de aquí a poquitos meses pues queramos nosotros también incorporar en nuestra plataforma bueno pues lo contaremos a los dos muchas gracias y ya ya lo saben living ceuta punto es no punto es pues muchas gracias gracias